Vamos a pasar a tomar contacto de inmediato con la unidad móvil junto a Daniel López, que nos tiene información hasta ahora. Daniel, cuéntanos. Luis, nosotros estamos en este momento en el portal de San Pedro porque durante la tarde ayer se generó un susto muy grande para vecinos que ya residen a lo menos hace 8 años en este sector en calle Los Lagos. Y vean ustedes cómo ha quedado este segundo piso prácticamente destruido por completo en un incendio que afortunadamente no presenta personas lesionadas, bien digo, pero que, tal como lo decíamos, un susto muy grande, sobre todo para quienes viven en este sector. Y por eso en este momento me acompaña Nery Neira, que ella es vecina colindante de esta familia afectada. Nery, bueno, usted nos decía, con lo que tenían a mano comenzaron a trabajar. Buenos días. Buenos días. Sí, así fue. El incendio comenzó más o menos cuatro y media, un cuarto para las cinco. Y yo sentí llorar a la niña y que mi vecina pedía ayuda, ayuda. En ese instante salgo y veo, me dice, vecina, a mi casa. Tomé a la niña, la llevé a mi casa y hice sonar la alarma vecinal. Y ahí salieron todos los vecinos que, gracias a Dios, había muchos vecinos varones a esa hora y tomaron las mangueras de los jardines y con eso empezaron a tirar agua, se reventaron los vidrios. Ella, ahí en esa sala de estar, tenía sus máquinas de trabajo, porque ella tenía máquinas de coser. Era su refugio de trabajo esa salita de estar. Tenía a sus dos niñitos arriba también. Pero cuando se dieron cuenta, ella estaba abajo, me decía, yo bajé a lavar la losa, me dijo, y cuando siente humo, baja inmediata, sube y saca a sus niños, pide auxilio. ¿Y qué edad tienen los niños? La chiquitita debe tener unos cuatro años. Cristóbal está en párvula, así que debe tener unos seis, y el mayor estaba en clase. Así que, pero, bueno, gracias a Dios, como les digo, a los niños no les pasó nada, a ella tampoco. El esposo trabaja en Chillán, así que hubo que avisarle rápidamente. Y más tarde llegó con, no sé, me imagino que compañeros de trabajo, porque llegó una camioneta con ellos. Sí, pero como ustedes pueden ver, la pérdida del segundo piso es total, es total, porque tenía ella su lugar de trabajo, contaba de que había sido poco tiempo que estaba, había sacado unos colchones para regalar, no los alcanzó a sacar y eso se inflamó todo ahí. ¿Y usted, bueno, imagino que como vecina, cierto, me decía, con lo que tenían más cerca comenzaron a trabajar, pero Bomberos logró dar alguna explicación en contra del origen de qué ocurrió? Sí, 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 luego llegó Bomberos, llegó Bomberos, Carabineros, y sí, pues ellos investigaban ahí la razón del incendio. Según comentaron los voluntarios, al parecer fue un corte de circuito, sí, al parecer fue un corte de circuito, porque ellos subieron todo, revisaron el entretecho. ¿Y ahora los vecinos están todos bien? Gracias a Dios, sí. Estuvieron temprano, la vecina llegó a primera hora, porque ayer se fueron donde un familiar, y bueno, nos imaginamos que andan haciendo trámites en el banco, porque es lo que queda, hay que ver de qué forma ahora se recupera. Como vecinos nos hemos organizado para tratar de ayudar también, porque son esfuerzos de año, y ver que en un abrir y cerrar de ojos se pierde todo. Muchas gracias. No, gracias a usted, y yo me alegro de conocerle personalmente. Muy amable, muchas gracias, muy gentil. Perdón, muy amable, muchas gracias. Bien, ahí estábamos entonces conversando junto a una de las vecinas acá del sector, que nos contaba también entonces lo que ocurrió acá, en particular en esta casa a la altura del 255, y donde afortunadamente ya esta familia está toda fuera de riesgo, pero claramente con parte del segundo piso destruido. Sí, pues, un abrazo grande ahí a toda la familia para que se recuperen, obviamente, volvemos a insistir, es muy complicado perder tu casa o perder parte de ella, así que Daniel, muchísimas gracias por ese contacto. Gracias, Daniel.